Al menos 31 personas murieron y 40 resultaron heridas al incendiarse un hospital en Corea del Sur la mañana de este viernes, informaron autoridades locales. El fuego en el hospital Seyong, de la ciudad de Myrgyan, comenzó alrededor de las 7.30 horas locales y los bomberos tardaron más de hora y media en controlarlo, reportó la agencia Yonha. En el momento del incendio había unos 100 pacientes en el hospital. Hasta ahora se desconoce cuántas de las personas fallecidas eran pacientes y cuántas empleadas del nosocomio. Los equipos de emergencia trasladaron a 52 pacientes a otras clínicas de Myrgyan, ciudad localizada a 280 kilómetros al suroeste de la capital, Seúl. Notimex.